muy buenas qué tal si buen alonso destruyó durango puntocom y bienvenido al tercer capítulo de mezclando una canción de pop rock con recursos muy limitados ya sabéis que seguimos de cuarentena por aquí por lo que se me ocurrió la idea de hacer una mezcla sin utilizar mi equipo profesional sin ir a mi estudio y utilizando lo más básico que es un ordenador portátil y los auriculares que me venían con mi teléfono estoy grabando mi voz a través de la grabadora que me trae el móvil así que bueno más limitado imposible en el vídeo de hoy voy a hablar sobre la voz principal los coros ese va a ser el grueso como como lo voy a tratar qué efectos voy a escoger reverse delay también bueno voy a ir ajustando algún otro instrumento por ahí pero ese va a ser el núcleo digamos es muy complicado dar títulos y hacer miniaturas para estos capítulos ya que bueno sí que sigo un orden pero no voy cerrando capítulos sino que todo va sufriendo cambios según avanza en la mezcla lo que sí que me gustaría decir ya que una de las críticas que se repite en mi canal y que evidentemente yo soy consciente de ella es que mis vídeos no son muy dinámicos no no tengo ese ritmo que pueden tener otros canales no tengo ese ritmo televisivo o esa dinámica donde está todo compacto y concentrado y es algo en lo que estoy mejorando pero sí que tengo que decir algo a mi favor y es que tengáis cuidado cuando veáis tutoriales muy dinámicos y muy compactos esos cursos online donde está cortado por completo todo el proceso donde el ingeniero de mezcla está probando cosas y falla voy a recortar el vídeo para bueno no hacer es perder el tiempo pero no voy a recortar los puntos donde pruebo cosas y fallo porque si no va a parecer que esto es simplemente seguir una guía un mapa que tengo aquí decir vale esta es una voz hay que poner esto esto es una batería hay que poner esto y esto porque porque eso luego se induce a hacer preguntas incorrectas y eso se repite mucho en mi canal y muchas veces no os puedo responder porque las preguntas que hacéis son incorrectas el otro día me preguntaban cuál de tus compresores que tienes en el estudio me recomiendas y no tengo una respuesta lo siento sé que lo que esperáis y lo que os satisface más es que os diga os recomiendo este y sacó el problema no depende del instrumento del género del tempo de la canción o qué efecto qué efecto puede utilizar para una voz profesional depende hay mil variables siento responderos a menudo que lo que tenéis que hacer es practicar y practicar hasta que tengáis tantas herramientas que domináis que sea tan fácil para vosotros imaginaros en la cabeza lo que os va a dar cada una de ellas ir eligiendo evidentemente no vais a acertar a la primera pero bueno entonces en este vídeo si yo voy recortando pero por ejemplo en la voz principal elijo una plate que luego me arrepiento y la cambio por otra y eso nos pasa a todos vale por lo que cuando leáis una entrevista a un ingeniero de grabación muy famoso y le pregunten en aquel disco que vendió tanto como sacaste el sonido de la caja y él responda muy fácil sólo puse un sm 57 fin y os podéis quedar como wow la solución no lo que no os dicen es utilice un beta 52 de utilice un telefunken m80 utilice fracasé 15 veces antes vale por lo que todo tiene un recorrido y no todo tiene una respuesta tan fácil tenéis que afinar vuestras preguntas vale y yo por mi parte intentaré darle más dinámica a estos vídeos a hacerlo más compacto pero no voy a quitar esas partes porque creo que es muy importante para bueno que sepáis sobre todo que preguntar si aprendéis a preguntar vais a obtener muchas mejores respuestas vamos con la intro y comenzamos si estos vídeos te resultan de interés considera dejar tu like y tu suscripción ya que todo este contenido es gratuito para ti pero no lo es para mí entonces permíteme pedirte algo a cambio que es simplemente eso deja tu like tu suscripción si no te gusta por supuesto puedes dejar un dislike pero por favor un comentario constructivo para entre todos ir mejorando la calidad de todos estos vídeos me dejaban en los comentarios el otro día a ver si los tomes estaban muy abiertos y si están muy abiertos ahora los dejé al cien por cien abiertos porque al estar saliendo los mismos tomes por los micros cercanos como por los aéreos bueno pues es lo que te hace es centrar un poco la imagen como es sustituido por samples y estos dos aéreos ya no me los sacan sino que lo filtrado todo da más separación por lo que hay que ajustar ese balance estoy completamente de acuerdo con eso vamos a ir ajustando la batería y el bajo también me voy familiarizando con la situación de la canción porque hace una semana que no entró el proyecto estoy comprimiendo un poco la batería para hacer ese efecto de glue la batería está compuesta por muchos instrumentos bombo caja tomes etcétera entonces vamos a empastar un poco todo eso tengo que subir el stereo out para poder escuchar ya que bueno como sabéis toda esta serie está siendo está siendo realizada sin equipo profesional no estoy en mi estudio estamos de cuarentena estoy con mi portátil con los auriculares del móvil grabando mi voz a través del móvil por lo que tampoco tengo un amplificador de auriculares y a veces pues se me queda bastante bajo para ver cómo responde en algunos instrumentos sí que tengo que tirar de algunas cosas que no hay que hacer como subir el estéreo auto aunque clipe si utilizamos el ataque rápido empezamos a comernos y aparte de los transitorios de la batería puede que empecemos a tener gran carga de agudos voy a recortar un poco esto lo desactivo lo activo vale lo suficiente vamos a ver qué tal está según el bajo teníamos un compresor aquí con 6 change vamos con esas guitarras acústicas ok kalau con el muscles i o i i i i e i i voy a usar un siguiente efecto que va a ser una pequeña room una pequeña bueno es muy como lo hago siempre vale y vamos a sacar aquí aquí teníamos una room works voy a utilizar lo mismo el mismo plugin a utilizar la versión en esta versión ese será pequeñita vamos a utilizar algún preset como digo siempre nunca recomiendo presets para temas como compresión o ecualización pero si lo recomiendo para efectos como delays rivers trémolos y cosas así a veces suele ser inspirador entonces bueno vamos a poner room small quizás los ángeles 2019 desde luego tiene mi atención vamos a ver qué pasa aquí 7 segundos lo que no va a ser buena idea bueno vamos a ver qué tal suena no nos vale resta no 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 y 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 vamos a comprimir estas guitarras acústicas para controlar ese rasgueo ejemplo sort de serie quiero que el strip esté antes que las inserciones y 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 con compresión y efecto y está tan limpito este bajo le quiero agregar un poco de saturación y 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 vamos a ver si funciona enviando la caja independientemente al arrevedor esta pequeñita estoy ajustando los parámetros para que me sirvan tanto para la caja de la batería como las guitarras acústicas sabéis que estamos ahorrando recursos aquí no sabemos cuándo va a dejar de funcionar el ordenador su memoria ram vamos a ver y y las formas lo que sí y 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 en y y Vamos con esos coros, vamos a ecualizar esos coros. Que no compitan. Los filtro, vale bastante, eso me permite subirlos un poco. Voy a darles un extra de separación. Me he ido automáticamente al S1 de Waves, que era el que usaba hace mucho. Si lo quito, lo activo. A comprimirlos. Tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Vale, vamos a sacar otro efecto. Vamos a probar el estéreo, ya que lo he puesto ya. Todo al máximo, porque es un canal aparte. Trabajamos con envíos. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Seguramente Dave Niza no estaba buscando que se escuchen las otras armonías. Vale. Entonces, bueno, esto es bastante, puede ser algo bastante propio de cada uno. Como esta no va a ser ninguna versión oficial y va a quedar aquí como un tutorial, pues bueno, me he tomado la libertad de hacer un poco lo que yo quiera. Intentaré no destrozarle la canción, pero bueno, si puedo hacer cosas creativas diferentes que os puedan inspirar a utilizarlas en vuestros proyectos, pues mira, lo aprovechamos. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Me encanta cómo queda, quizás hay demasiadas repeticiones, pero me encanta cómo aparece la armonía, sobre todo la que sale por la derecha, me gusta mucho. Si soy el único, eso quiere decir que la mezcla no es buena. A ver, que me pierdo. Si quito el efecto. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Vale, pues evidentemente lo que él está buscando es crear esas capas de voz para darle una textura, para reforzar el estribillo, ya que si hubiese querido hacer algo como lo que yo estoy haciendo ahora, pues imprimes esa pista de efecto también y se la sumas a la carpeta para enviar al ingeniero de mezcla de turno. Pero bueno, a mí me gusta, espero que os sirva para algo, vamos a ver. Tengo que buscar, tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar. Lo que veo es que, claro, esto eran unas armonías de refuerzo, ahora con este delay cogen algo más de protagonismo y se me quedan un poco secas, por lo que voy a mandar un envío al plate de la voz para situarlas un poquito, para no separarlas tanto de la voz principal. Fuera el stereo enhancer. No me está gustando el plate, la verdad, es el primero que he sacado, así que también, bueno, no sé en qué estaba pensando. Vamos a dar revelation. Blade Berth. Vale, a ver. Tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que encontrar un lugar mejor. Tengo que buscar. Tengo que encontrar un lugar mejor. Y yo me voy a quedar por aquí. Creo que es un buen momento para cortar este vídeo. Habiendo dejado las voces más o menos ahí en la rampa de salida, por supuesto, sufrirán cambios en el futuro. Y en el siguiente vídeo creo que ya podremos entrar un poco con esas guitarras eléctricas, esos pads, esos hammonds. Y, bueno, simplemente antes de irme, recordarte que en estudiodurango.com tienes mucha más información y que si quieres trabajar conmigo y hacer uso del servicio de mezcla y mastering online, me puedes escribir a info arroba estudiodurango.com. No me quiero ir, por supuesto, como siempre, sin darte las gracias a ti por haber estado este rato aquí conmigo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.